Música Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que siente en mi ser Tu misteriosa mujer Tu amor es sensual Cuando me da Es que mi sueño Sea pura verdad Dame tu alma Hoy Hazme un brinco Llévame al mundo Donde Pueda soñar Música Tú No sabes que es verdad En algún lado estés Solo el amor Que no me das Que no me das Que no me das Música Fijaste en mi Fijaste en mi Deberé buscar Una señal Una señal Una señal Una canção Música 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 Música